Con eso que suena y dice... ¡Es un goloquita colonero! ¡Que lo baile! ¡Vean! ¡Vamos niña! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡La moto, la moto, la moto, la moto! ¡Rum! 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 ¡Eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡En la baile de mi gente bonita! ¡El Bejujo! ¡También en el Burger Town! ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Con corazón latino! ¡Vuévete! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Un, dos, tres! ¡Mami! ¡Muévelo! Dale, 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 sí Dale, 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 dale Ay, ay, ay Y vamos complaciendo temas con eso que suena y dicen más o menos así Al estilo y el sabor del corazón latino ¡Suéltate y dice! ¡Ay, ay! ¡Ese sotilotito! Llegó para quedarse Este es el sotilotito de Acapulco y de Guerrero Este es el sotilotito de Acapulco y de Guerrero Se lo bailo a mi paisano con Ale, el conemero Se lo bailo a mi paisano con Ale, el conemero El aquilichu, el sotilotito, el aquilichu se fue para arriba El aquilichu, el sotilotito, el aquilichu se fue para arriba En el árbol de enfrente se ha colgado el zopilote En el árbol de la muerte se ha colgado el zopilote Se la pasa y encatando como buen animalote Se la pasa y encatando como buen animalote El zopilotito en la kibichu se fue para arriba El zopilotito en la kibichu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las tortillas de la miga Porque se estaba comiendo las tortillas de la miga Y el zopilotito en la kibichu se fue para arriba El zopilotito en la kibichu se fue para arriba ¡Y zapateale bonito! ¡Mirálele, tío! ¡Mirálele, tío! ¡Yay, ay, ay! ¡Que no va para usted! ¡Gente del Ejusco! ¡La gente del Arenal! ¡La gente de la Chateca! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Para toda la banda urbanera! ¡Qué pasa! ¡Gócenla! ¡Ay, ay, ay! ¡A los taxistas del rumbo también! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Y bonito zapateale, niña! ¡Rrrr! ¡Rrrr! Corazón Latino ¡Y seguimos complaciendo! ¡Peticiones! ¡Sones que alegran los corazones! ¡Y da vida! ¡Y alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Rrrr! 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 San Marco tiene la fama De las mujeres bonitas San Marco tiene la fama De las mujeres bonitas La fiesta que a poco tiene De diferentes caritas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi vida Dime lo que yo te pido ¿Quién no te pido la vida? ¡Dame lo que yo te pido! ¿Quién no te pido la vida? De la cintura pa' abajo De la rodilla pa' arriba, esa marqueña de mi vida, esa marqueña de mi amor Ay, 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 chiquitita bonita, preciosa Puse mis ojos en ti, y ahora nada me detiene Yo soy como el ratoncito que lo que quiere lo tiene Y me de comer ese quesito, no le hace aunque me merece Ay, 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 agarrate, trate que ahí te voy ¡Epa! ¡Sacúdelo! ¡Muévelo! ¡Bátelo, mami! ¡A la gente de Guerrero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ea! 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 Mi corazón latino, Burger Town Bienvenido mi gente, bienvenidos y bienvenidas ¡ mówítalo! ¡El color bonito! ¡El color bonito! No velo, no velo, báilalo No velo, báilalo ¡Eh! ¡Bueno! No velo, báilalo 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 Báilalo No velo, báilalo ¡Eh! 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 No velo, báilalo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! Corazón ¡Eso! ¡Eh!